Fútbol Picante 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 que te dan los mejores futbolistas que contrata cada año que contrata mal y que juega con a veces 8 o 9 extranjeros y eso no ha jugado porque la mayoría se ha lastimado, entonces tú no lo puedes dar la razón o ver como se maneja el club el club, el América futbolísticamente juega espantoso pero no de ahora, desde un principio yo no me acuerdo o recuerdo que cual haya sido el partido que las Águilas del América con Miguel Herrera dio un partidazo que fuimos los mejores, las dos finales que ganaron, ganaron de suerte, una por error del técnico que para mi parece que fue Memo Vázquez, la otra fue con una fortuna de Muñoz, entonces eso es mi crítica y por ahí me puede faltar mucho más de lo que nosotros podemos decir hay gente que le coloca a la par de Roca no, no debía ir a como el mejor técnico en la historia de la América los números también le ayudan en parte Toño no, a ver tú dime Roca, ¿cuántos torneos ganó y cómo ganó? ¿Era un torneo largo o torneo corto? ¿con cuántos jugadores extranjeros el extranjero tuvo para escoger? Eran puros mexicanos solo ahí es una... Los tiempos cambian en el fútbol y hoy en aquella época en aquella época no tenías a un Tigres tan poderoso a un Monterrey tan poderoso eso es una mentira me entiende de que los tiempos cambian nosotros estamos hablando simplemente del fútbol y de cómo se juega y estamos hablando de la América entonces dice los resultados juega oye gana un torneo a cada cinco eso no es América que la América gane todos los torneos gane todos los torneos te lo voy a decir una cosa tienes una obligación muy grande llegarle y cómo debe de llegar te doy otros dos puntos a favor de Miguel Herrera a ver qué opinas la exportación de jugadores exportan jugadores extranjeros que traen jóvenes y exportan jugadores jóvenes las últimas Diego Lainez Edson Álvarez obviamente antes Diego Reyes antes Guillermo Ochoa ahora este chico Jiménez perdóname tiene razón Jiménez ahora está este chico Córdoba que también parece producto de exportación en América ¿se ha dado tiempo para seguir produciendo jugadores Toño? pero a ver yo creo que eso no es una parte favorable a Miguel Herrera para empezar que haya salido jugadores importantes como el Guido de los extranjeros que fue este el portero que se fue Mateus Uribe Mateus Uribe ahora de los futbolistas mexicanos esos futbolistas ni jugaban esos futbolistas ni siquiera eran titulares ahora eso eso no parecía el titular bueno jugó el partido que le salvó el pellejo cuando le gana Cruz Azul con dos gols ¿era banca? ¿era banca también? ¿era banca? ojo pero mira estoy de acuerdo que esos jugadores salen en la gestión de él pero no quiere decir que fue por él si no es Miguel Herrera ¿quién sería el entrenador ideal para dirigir a la América de Antonio Carlos Santos? ¿quién sería el técnico ideal para tomar las riendas de la América? Yo propondría una nueva escuela una escuela de brasileños que ha sido exitoso dentro de dentro de Club América y si no fuera él yo trataría de traer creo que a lo mejor sería un poco imposible por ejemplo un Renato que está en el gremio que ha hecho una historia ha ganado libertadores ha ganado torneos estatales traería a Manu Menezes que es seleccionado brasileño campeón brasileño que de torneos complicados difícil que conoce y sabe trabajar al futbolista yo le traería o intentaría traer con el salario que tiene Miguel yo traería al Gallardo que es un tipo que ha ganado todo que se ve que sí tiene mano tiene trabajo dentro del equipo de River Plate entonces yo pensaría en traer esos tipos de entrenadores yo buscaría un Klisman que está parado que fue entrenador de la selección de Estados Unidos yo buscaría tener ese tipo de entrenadores con esa capacidad para poder dirigir al Club América bueno ahí está Antonio Carlos Santos que fue un magnífico jugador de la América y que últimamente a través de las redes sociales ha estado muy activo José Ramón en temas contra Miguel Herrera y contra la directiva en general de la América realmente José Ramón entiendo que Miguel Herrera no es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano como lo dijo Giovanni Dos Santos pero tampoco es el peor José Ramón es decir creo que ha hecho un trabajo muy interesante con el América Miguel Herrera sin duda alguna bueno David yo espero que me escuches bien ahora si te escuchamos bien pero a quien no escuchaba yo bien era Antonio Carlos Santos si dio nombres como Klinsmann dio nombres como Manu Meneses el muñeco Gallardo que es un buen técnico brasileño pero yo creo que bueno tú le preguntaste qué técnico sería ideal para la América y él nombró tres tres muy buenos entrenadores indudablemente pero en este momento el ideal de la América es el Pío Herrera el Pío Herrera está dirigiendo la América si de repente no juega bien o no es espectacular se lanzó el Pío Herrera que ha dejado salir jugadores también ha dejado salir jugadores que se le han ido extranjeros se le han ido extranjeros que han llegado otros nuevos que no han aportado lo que esperaba Miguel Herrera porque Guido Rodríguez no lo puedes sustituir en dos patadas y se le han ido jugadores importantes otros menos importantes pero es indudable que el trabajo de Herrera está ahí dos títulos con la América quitando los títulos internacionales de los que hablaba o los títulos de Copa y esos de los que hablaba Antonio Carlos Santos hay que entender también que Antonio Carlos Santos y Miguel Herrera no tienen una buena relación no hay una gran relación como la puede haber de quien te gusta de Giovanni Dos Santos con Miguel Herrera opina todo a favor de Miguel Herrera que es el mejor técnico de México y Antonio Carlos Santos dice que ni siquiera es el mejor técnico de la América tiene algunas cosas de razón pero otras totalmente opuestas si pero yo creo no se que opina Roberto como es un co y en teoría escuchar también la opinión de Hugo Sánchez pero no hay manera Roberto de en este momento criticar la gestión de Miguel Herrera en las dos etapas con el América ha rendido ha rendido y ha rendido bien correcto no escuchamos a ver Hugo si adelante adelante Hugo adelante Hugo que algo algo ahora recuperamos la si fíjate que estaba escuchando la pregunta y también lo que hicieron en los comentarios de Giovanni obviamente yo no conozco a ningún jugador en el mundo que hable mal de su entrenador y ahora mismo pues con más razón pero lo de Carlos Reynoso me parece muy interesante porque siendo el mejor extranjero que ha venido a la historia de México después Cabillo en este caso pues si es interesante saber que Miguel ha hecho buen trabajo en sus dos etapas la regularidad a pesar de los lesionados a pesar de la venta de jugadores lesiones indudablemente que Miguel ha mantenido ha sabido mover sus piezas para tener una regularidad y mantenerse en los primeros lugares y no ha faltado en la liguilla y eso hace que como que ya ya son el uno para el otro el América con Miguel ya es una especie de un Ferguson que creo que comentó en su momento que le gustaría hacerlo así como Tuca lo ha hecho en Tigres pues en el América lo quiere hacer Miguel y luego ya con el tiempo con los años y cuando se retire pues podremos calificarlo a ver si pudo con logros y títulos ser el mejor entrenador de la historia de México como comentó por ahí ahora por ejemplo Hugo para ti quien es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano es que es complicado David porque el hecho de las épocas anteriores los torneos largos es como desmeritar por ejemplo salió el nombre de José Antonio Roca él ha sido su institución para el América también sería pues no sé faltar un poquito al respeto y más porque Miguel no Nacho Trelles efectivamente si yo hablo de general el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano pues si hay muchos muchos nombres y preferiría no mencionar el nombre porque se me olvida el mundo José Ramón a ver la memoria tuya si Hugo está Nacho Trelles Raúl Cárdenas Manuel Lapuente José Antonio Roca técnicos que han sido históricos en el fútbol mexicano agrégale a Ricardo Lavolpe aunque Hugo se enoje José Ramón no 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 Lavolpe es tiene tiene su historia Lavolpe por supuesto Lavolpe tiene dejó un estilo y y el balón Lavolpe era un estilo de juego y la pelota si de acuerdo el legado de Lavolpe el legado de Lavolpe es rico y no le ven perdón Hugo si David que le hemos dado muchos años de trabajo aquí y se han quedado fuera muchos mexicanos y encima ahora está pidiendo trabajo por lo que estoy escuchando se está promocionando y también tú estás de promotor porque quiere ubicarse después de la pandemia en algún equipo por ahí pero bueno es increíble pero pero Hugo quiere ser quiere ser director deportivo Hugo vamos a escuchar a ver vamos a escuchar a Roberto José Ramón hemos escuchado a Roberto hablar del tema de Miguel Herrera a ver qué opina Roberto de Miguel Herrera y de y de esta situación Miguel entiendo que entiendo Roberto que no es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano pero creo que con el América ha hecho un gran trabajo si le falta escribir su historia como técnico todavía Miguel Herrera un triunfador incuestionable yo sí creo que es el técnico idóneo para el actual América que entiende perfectamente lo que es y debe ser este equipo lo que representa él mismo sabrá por supuesto que es un equipo que puede jugar mucho mejor que lo que ha jugado no por el plantel con el que cuenta pero es un técnico triunfador que entiende cuál es el nivel de exigencia en el América para ponerlo entre los mejores en la historia del fútbol mexicano si le falta y es muy difícil comparar épocas pero claro tendrías que pensar en los que más títulos han ganado Nacho Trelles Bucetich Ferretti Manuel Apuente Javier Aguirre por lo que ha hecho no solo en el fútbol mexicano para estar en ese selecto grupo de los mejores quizás si le falta Miguel Herrera pero tiene la oportunidad de seguir enriqueciendo su historia como técnico y realmente entrenadores que han dirigido en un nivel mayor al del fútbol mexicano pues muy pocos el caso de Javier Aguirre el caso de Hugo Sánchez que en su momento también dirigió Hugo también dirigió aunque poco dirigió dirigió también Bora dirigió también el propio Lavolpe en Argentina en fin vamos a una pequeña pausa y regresamos tenemos más en Fútbol Picante desde casa y regresamos y regresamos a la próxima pausa